En el kilómetro 42 de la parroquia 4 de diciembre en el Carmen, provincia de Manaví, hallaron las osamentas de un menor de edad. Los restos ocios estaban envueltos en una sábana junto a lo que sería la ropa del menor debajo de una cubierta a un costado del paso lateral. Según Agustín Carranza, habitante del sector, una persona alertó sobre el hallazgo de las osamentas. Mandaron foto en el grupo porque un señor había venido, ayer estuvo chapeando esto aquí, el señor y no se había dado cuenta. Otro señor entró aquí, no sé a qué, y vio unos bultos de sábanas, ropa ahí, entonces pateó y vio el cadáver ahí ya en descomposición. Más o menos los señores dicen que tienen unos 21 días ya, cada vez botado. Me da mucha pena porque es un niño inocente que han dejado, no sé, de pronto será familiar de estos señores inmigrantes o será algún niño ecuatoriano que tal vez abusaron de él y lo dejaron botado acá ya sin vida. De acuerdo a un primer reporte, el menor tendría alrededor de 7 años y entre las pertenencias había una chaqueta con la bandera de Venezuela, un gorro, zapatos y un pasamontañas. Carranza comenta que frecuentemente migrantes llegan al lugar en busca de refugio, por lo que supone que el menor es hijo de migrantes. Justamente el 21 de mayo, tengo una foto, el 21 de mayo sacamos dos de aquí, que estaban sentándose un rato aquí descansando y todo, habían pasado la noche decían, y se fueron, ya los vieron los vecinos aquí porque estamos bien organizados los vecinos aquí, tenemos unas cámaras por aquí, entonces llamaron y vine yo, y los sacamos de aquí y se fueron para como quien va a Santo Domingo, entonces un vecino me dice, no, ya se fueron, se fueron como para Santo Domingo, me fui a seguirlo y se dieron la vuelta frente en el patio del municipio. Me quedé parado por un sector viendo lo que hacían, regresaban, venían inhalando cemento de contacto, venían esos dos jóvenes, y les tomé una foto ya aquí y más abajito les pregunté qué hacían por acá, dijo no, estamos de paso, vamos a Chona. Este hecho ha causado conmoción en los habitantes del Carmen, algunos llegaron hasta el sector para verificar si no se trataba de algún familiar, aunque no se ha notificado de la desaparición de ningún niño en el cantón, a muchos les aterra este suceso. Personal de medicina forense llegó hasta el lugar para levantar los restos ocios del menor y trasladarlo a Santo Domingo. Para Ciudad al Día, Karen Ponce. Gracias. Gracias. Gracias.